Esculturas de hombres y mujeres gigantescas y congeladas en el tiempo. Sus poses reflejan una tranquilidad etérea, como si se tratase de la certeza y resignación ante la llegada de la muerte. Son vívidos momentos íntimos e irrepetibles. Una obra que brilla por su sencillez y por su gran apego sentimental a la trascendencia de ese instante que fue capturado para siempre. Miles de visitantes han sido atraídos por la obra de Ron Mueck, tal vez porque la tranquilidad de sus modelos hipnotiza a quien los observa. Es como una mirada culpable y hasta morbosa hacia un fragmento trascendental de la vida de alguien. Y aunque sencillo, eso no demerita su importancia, pues en un roce, un abrazo, una sonrisa y en la adversidad se encuentran los momentos que cambian nuestra existencia. Sin duda es hiperrealismo, es una exposición fascinante que nos recuerda nuestra propia mortalidad y la veracidad que podemos encontrar en lo inanimado. Y es que a veces necesitamos del arte para que nos recuerde la belleza del mundo, de sus detalles y sobre todo de disfrutar nuestra propia existencia. Conaculta